Música Estamos en la agenda parlamentaria a través del canal del Congreso y vamos a hablar ahora sobre la región Ucayali y los dos nuevos distritos con los que cuenta la comisión permanente aprobó justamente la creación de Nechuya y de Bon Humboldt ¿Cuáles van a ser los beneficios? Está con nosotros el congresista Carlos Tubino, Ares Schereiber para hablar sobre el tema. Congresista, bienvenido como siempre. Sí, muchas gracias Ricardo. La verdad que el día de ayer ha sido un momento muy importante para la región Ucayali en la comisión permanente. Es un tema que se venía luchando hace 15 y 16 años para tener estos dos distritos en la provincia de Padre Abad, en la región Ucayali. Ha sido un trabajo bien arduo porque había problemas limítrofes inclusive con la región Huánuco. Esto se ha trabajado en la oficina de la primera ministra y mira en la comisión de descentralización. Ha sido un proceso largo pero al final exitoso. Yo soy honesto en decirlo. Este es un trabajo que lo hemos trabajado con el congresista de Teófilo Gamarra. Hemos trabajado juntos el tema. Unos haciendo una gestión, otros haciendo la otra. Y al final hemos logrado el éxito. Y eso es lo bueno que estamos logrando en la región Ucayali. Porque en los temas relacionados a buscar mejores condiciones de vida para la población, estamos trabajando unidos. Acá no estamos haciendo oposición. No hay camiseta política. No hay. Así es. Ahora, hasta que se promulgue la norma o mientras se promulgue la norma por parte de Palacio de Gobierno, ¿a qué zona o a qué distrito pertenecen todavía estas dos localidades? Sí. Ellos pertenecen al distrito de Irasola, capital San Alejandro. Y entonces, si bien es cierto, no es que haya una gran población en la zona, estamos hablando de 30.000, 40.000 personas, el problema era que estos eran considerados centros poblados. Y al ser considerados centros poblados dependían del distrito de Irasola, capital San Alejandro. Pero hay muchísimas necesidades en esa zona. Entonces, lo que les llegaba a estos centros poblados realmente era muy poco. Entonces, hoy esos centros poblados, ya convertidos en distritos, tienen acceso no solamente a un presupuesto, sino acceso también a los programas sociales de los diferentes ministerios. Entonces, es un trato diferente. Es un trato que lo venía pidiendo y clamando a la población de esos lugares. ¿Va a poder contar, por ejemplo, digamos, ya con una posta médica de mejor calidad, digamos, con un colegio también ya de mejor nivel? Sí, y por supuesto, en esa independencia, ya no van a poder esos pobladores de la zona señalar hacia el distrito de Irasola, que era el causante de tal o cual situación. Ahora, ellos van a tener que resolver sus problemas. Hay mayor presencia del Estado también en las zonas. Por supuesto, y son zonas que han sido zonas cocaleras, zonas, la verdad, que en la época de que se luchó contra el terrorismo en esa zona, y que me tocó ser jefe político-militar, eran zonas bastante convulsionadas. Entonces, a mí me parece muy bien que esas zonas se integren al Perú democrático en una forma mucho más firme. Correcto. Vayamos hablando, usted, que nos acaba de recorrer, que ha trabajado mucho, Ucayali, que lo viene haciendo, a esa labor, por ejemplo, ¿en qué situación está el tema de las fronteras vivas, congresista? Gran parte de Ucayali tiene mucho contacto con Brasil. Sí, mira, en nuestras fronteras vivas es un tema que todavía hay mucho por hacer. ¿Por qué? Porque ahí se crearon estas unidades de asentamiento rural a cargo del ejército, los humares, en diferentes lugares, en Puerto Esperanza, en Purús, en Cantagallo, en Breu. Y entonces, al final, ha servido, sí, ha ayudado, pero realmente esto tiene que impulsarse mucho más. Entonces, yo desde mi despacho estoy viendo este tema, sobre todo el tema Purús. El tema Purús, que es un tema que nos preocupa muchísimo, porque es un distrito y una provincia mucho más grande que la región Tanga, para más o menos imaginarnos y tener una referencia. Entonces, el tema es que está encapsulada en parques nacionales y el problema que se genera ahí es la falta de conectividad terrestre. Y hoy día ya existe la carretera interoceánica que pasa por Iñapari y, lógicamente, la aspiración de todo un sector importante de la población es que se una a Puerto Esperanza con Iñapari. Purús es, digamos, inaccesible por tierra, ¿verdad? Solo por aire, en la actualidad. Y, digamos, la gente que vive ahí va más a Brasil. Ese es el problema. Se atiende más en los hospitales, van a los colegios de Brasil y hablan casi el portugués. El problema es que, mira, los ríos fluyen hacia el Brasil. O sea, el principal río en la zona del río Purús nace en la provincia de Purús, pero no fluye hacia el Perú, fluye hacia Manaos, en Brasil. Entonces, si nosotros quisiéramos remontar por río y venir hasta Pucallpa, por ejemplo, en la región Ucayali, de la capital de la región, tendríamos que salir de, en este caso, de Puerto Esperanza, ir hasta Manaos, por río, por el río Purús, y de Manaos, por el río Amazonas a Tiquitos, y de Iquitos remontar hasta Pucallpa. Un viaje larguísimo. Por eso la conectividad que tenemos hoy día con Purús es una conectividad aérea. Y la verdad que no es suficiente, porque los precios de los productos de primera necesidad se encarecen mucho, porque se paga 5 soles por cada kilo transportado vía aérea desde Pucallpa. Esa es la realidad, digamos, en parte de Pucallpa. En otras zonas, ¿cómo está, por ejemplo, funcionando los programas sociales, Congresista? Porque gran parte de la gente que vive en nuestra selva pues hay gente que enfrenta graves problemas de pobreza. Sí, efectivamente. Y ahora que hablas de esos temas, esto ha mejorado, sí. Yo soy honesto también en decirlo. Hay programas sociales que están funcionando. Pero hay un tema muy importante, porque las estadísticas que hoy día manejamos a través del Instituto Peruano de Estadística sobre los índices de pobreza, es sobre... Estos índices se sacan con un solo indicador, que es ingreso económico. Sin embargo, la Universidad del Pacífico ha hecho un estudio con varios otros factores que le ha llamado los índices de pobreza multidimensional. Y la región Ucayali es la región del Perú que tiene, de acuerdo a la Universidad del Pacífico, más pobres escondidos. ¿Escondidos? Sí, escondidos. Ajá. Entonces, es un tema muy importante también tener en consideración, porque ahí se ven otros temas, como tipo de vivienda y una serie de cosas, no solamente el ingreso económico. Y entonces ahí es donde vemos que tenemos que atender mucho más a esas comunidades nativas que están alejadas de los centros poblados y que requieren una mayor atención del Estado. Claro, porque esto de pobres escondidos significa que son pobres que no se pueden ver, que no son muy visibles, a diferencia de otros que, como por ejemplo, se sabe, pobladores huancabelicas, en donde, digamos, están también un gran sector de pobres del país. Así es. Es tema pobreza. Lo que pasa es que la región Ucayali, y es bueno que también sepan todos los peruanos, es una región muy extensa. Tiene 100.000 kilómetros cuadrados y en número de habitantes tiene medio millón de personas. Entonces, la gente está no solamente concentrada en los centros poblados más importantes o en las ciudades más importantes como Pucalpa, sino también alejadas de estas ciudades principales. Entonces, lógicamente, necesitan por eso una mayor atención del Estado. Sé que ha mejorado, veo que ha mejorado, pero, lógicamente, nosotros los peruanos tenemos que, en su conjunto, mirar más hacia la Amazonía, que es la gran despensa que el Perú tiene hacia el siglo XXI. Claro, y gran parte de nuestro territorio forma parte de esa área verde. La protección del ambiente. ¿Hay depredación también en esta zona de, digamos, de Ucayali, en donde hay una tala indiscriminada de árboles? Sí, mira, el tema de la tala ilegal es un problema que todavía persiste. Es un problema que hay que irlo derrotando en forma paulatina, porque lo que queremos es un aprovechamiento de la madera en forma responsable. O sea, si yo corto un árbol, cimbro otro, porque pensando en las generaciones futuras, y también tenemos que pensar que justamente nuestros bosques tienen una gran captación de carbono, que es el que origina los problemas climáticos hoy día en el mundo. Entonces, tenemos una responsabilidad también con la humanidad, pero también queremos que esos países, que hoy son los grandes emisores de gases de carbono en el hemisferio norte, asuman también una responsabilidad. Si ellos quieren que nosotros tengamos parques nacionales, que esos parques nacionales no se toquen los árboles, entonces sí queremos que se pague por bonos de carbono. Entonces, esto es un tema que ha avanzado en la última COP21, acá en Lima. COP20. COP20. y entonces ha avanzado, pero no lo suficiente para decir, mire, por bono de carbono se va a actuar y se va a pagar de la siguiente manera. Todavía no se ha aterrizado, como se dice bien el tema. Así que estamos en eso, pero vamos a seguir trabajando el tema porque es un tema clave para nuestra Amazonía, que es el 60% del territorio nacional. ¿Qué temas están pendientes en su despacho en favor de esta región del país? Sí, mira, hay varios temas. Hay un tema que lo tenemos ahí, que es la conectividad con el Brasil, que es un tema más de mediano o largo plazo. También tenemos el tema del puerto de Pucalpa, tenemos el tema de nuestros ríos amazónicos, que ya hay todo un proyecto que se tiene que ver para que estos ríos sean más navegables que lo que son hoy día, que se puedan navegar sin dificultad y lógicamente estamos trabajando en esos temas. También tenemos el tema en la provincia de Padre Abate, el tema Cocalero, que sigue ahí, se sigue trabajando ese tema para darles a esa población alternativas de desarrollo sostenible. Eso es lo que estamos buscando. En la provincia de Atalaya, que es otra provincia, que estamos viendo también el tema de conectividad terrestre con el resto del país, a través de una carretera asfaltada que nos lleve de Atalaya hacia Puerto Copa. Porque en esta época, que es época de lluvias, esas carreteras afirmadas, prácticamente quedan intracitables. Entonces, no podemos estar en esas condiciones. Acá lo importante es que se avanza, pero queremos que se avance más. Eso es la verdad. Bien, congresista Carlos Tuvino, le agradecemos por esa gentileza de estar con nosotros para abordar justamente los temas relacionados a la región en Ucayali. Sí, muchas gracias por la oportunidad y sobre todo que nos das oportunidad a todas las corrientes políticas para expresarnos. Muchas gracias por eso. Correcto. El congresista Carlos Tuvino, Areciarever, estuvo con nosotros, el representante por la región Ucayali aquí en Agenda Parlamentaria. ¡Gracias!